Bienvenidos comandante nuevamente a LanzalTV, tu sitio de comando en español. El día de hoy yo, Matías, el host favorito, les traigo una gran cápsula o guía sobre Isshin. El problema está, es que armé tres listas distintas con distintos niveles de poder y estrategias con el mismo comandante. Las tres me gustaron bastante y es algo que me gusta la verdad, me gusta cuando un comandante soporta distintas estrategias. Es por eso que dividiré la presenta cápsula en cuatro grandes partes. Primero hablaré de las cartas claves en cada una de las tres estrategias. Después hablaré de un par de cartas que me parece que son claves para este comandante independiente de la estrategia. Antes de comenzar, alerta de concurso y un pequeño mensaje. Primero quería dejarlos a todos ustedes invitadísimos a nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales principales que son Facebook, Instagram y Twitter. Estos son nuestros canales principales para que ustedes puedan estar atentos a todo lo que estamos creando para ustedes. Además, ahí publicamos las noticias relacionadas a Commander, los concursos y giveaways. Denle like a nuestras redes sociales, es la forma más fácil que tienen para ayudarnos a seguir creciendo. Hablando de concursos, hace una semana sorteamos un Manacrypt, que fue sorteo válido para toda Latinoamérica. Ahora tendremos un mazo cerrado de Vampiric Bloodlust, que sortearemos por Instagram. Es el precom donde viene Edward Markov y Teferis Protection. Perdón. Estén atentos a Instagram, que lo lanzaremos pronto por ahí. Ah, y antes que se me olvide, me gustaría dejarlos invitadísimos a jugar Commander con nosotros y también a compartir con la comunidad de Commander más grande de habla hispana. Esto lo hacemos con nuestro canal de Discord. Es el canal más dinámico y directo para compartir con la comunidad. Ahí siempre salen partidas para jugar Spelltable y generalmente los streams de los jueves, que son de partidas por Spellstable. Vicente recluta a los participantes por ese medio. Estos streams son por el canal de Twitch, donde estrenamos contenido de lunes a jueves. Y como de costumbre, todos los links a nuestro Landfallverse están en la descripción. Por último, nos dejamos con los auspiciadores de este programa y los códigos de descuentos que tienen para ustedes. ¿Estás buscando cartas para tu próximo Maso Commander u otro formato? Solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código Landfall en el carro de compras obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad. Un accesorio indispensable para todo game y jugador de TSG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmats. Comandantes, partamos por lo obvio. El principio, o sea, el comandante. Isshin, 2H1, es una criatura legendaria humano samurai que tiene un coste de mana negro, uno blanco y uno rojo. Tiene fuerza 3 y resistencia 4 y su coste es bastante bajo. El único problema es que lide un mana específico de cada uno, pero lo más interesante es su habilidad. Si una criatura que está atacando hace que una habilidad de un permanente que nosotros controlamos se triggeree, esta habilidad se triggerea de una forma adicional. La idea de las estrategias que presentaremos a continuación, que son tokens Voltron y pases de ataque extra, es aprovechar al comandante para disparar la mayor cantidad de triggers durante un combate, lo que nos permitirá ir creando un estado de mesa cada vez más importante, que se traducirá en ventaja de cartas, eliminar amenazas y lo más importante de todos, ataques exponencialmente más fuertes y letales. Pero antes de pasar a hablar de las estrategias Voltron, turnos extras con ellas, hablemos primero de las cartas comunes a cualquier estrategia. Independiente si vayamos a jugar Voltron, no vamos a jugar tokens o vayamos a jugar turnos extras, las cartas que vamos a presentar a continuación son soportes muy buenos con este comandante. Ahora sí, con la estrategia Voltron, la cantidad de cartas que vamos a jugar que triggerean al atacar van a ser menores porque lo ideal es atacar solo con el comandante. Pero de todas formas hay cartas bastante fuertes y poderosas que se sacan mucha ventaja, a pesar de que se escapen un poco del tema Voltron de que el comandante ataque solo. Empecemos primero con el ram. Como el mazo no juega verde, es necesario suprir el ram con rocas de maná, y también como el corremos blanco, hay buenos encantamientos como son Lantax y Smothering Tide. Pero también hay mecanismos de ventaja de maná que podemos aprovechar muy bien con nuestro comandante, porque sus habilidades se dispararán una vez adicional. La primera de estas cartas es la Ogresa Acapadora, que cuando ataca tiramos un dado de 20 y según el resultado vamos creando tokens de tesoros. De 1 a 9 creamos 1, de 10 a 19 2 y un 20 o un crítico en jerga de rolera 3 tesoros. La Capitana Laneri Tempestad, criatura que cuando ataca crea una ficha de tesoro, también es una muy buena opción. Y por supuesto, la espada del animista. Este equipo que cuesta 2 y se equipa por 2, que tiene la siguiente habilidad. Siempre que la criatura equipa de ataque, puedes buscar en tu biblioteca una carta de tierra básica, poner en el campo de batalla, girada y luego barajar. Por último, al igual que la Capitana Laneri Tempestad, tenemos el Dragón del Puente Dorado. Este dragón salió en Kandheim, que cuando ataca nos genera un tesoro, pero además nuestros tesoros generan el doble de maná. La siguiente carta importante es Reconocimiento, la cual es una carta vital en el mazo. Este encantamiento que cuesta solo 1 blanco y nos permite, pagando 0 maná, remover una criatura que controlemos del combate. Esto es fundamental cuando atacar pone en peligro a nuestras criaturas, en especial al comandante. Pero de todas formas, queremos atacar para disparar todas nuestras habilidades. Por tanto, atacamos, disparamos las habilidades y retiramos las criaturas del combate. Además, al ser encantamiento, no solo podemos tutoriales con los tutores negros clásicos, como tutor vampírico o demoníaco, sino que también tutores blancos de encantamiento, como la tutora inspirada, que en verdad está bastante cara, está aborriendo a los 60 dólares. Pero algunas alternativas menos eficientes, pero mucho más económicas, son cartas recientes, como el tutor idílico que se reimprimió enteros el año 2020. Carta que ya empezó a subir de precio, que ya va por los 6 dólares, así que aprovechen de comprarla. Y con la edición de calabozos y dragones tenemos la clériga bendita, por la luna. Criatura que cuando entra nos permite tutorial un encantamiento y ponerlo en nuestra mano. Todos los que llevan jugando Commander por un buen tiempo saben lo bueno que es el titán solar. Una carta que permite siempre recuperar desde el cementerio piezas claves para nuestra estrategia cuando entra y cuando ataca. Reconocimiento es un buen ejemplo de una carta que podríamos recuperar desde el cementerio. En el peor de los casos, siempre habrá una fetch en el cementerio para poder rampear. Otra cosa que siempre es buena son los hechizos gratis. Como dicen por ahí, si es gratis, cueste lo que cueste. Bueno, con Belumachu y Etal y la tempestad primigenia, tenemos accesos a ellos. Belumachu al atacar nos permitirá mirar las primeras 7 cartas de nuestra biblioteca y lanzar un hechizo de instantáneo o de conjuro con valor de maná menor o igual a la fuerza de Belumacho de entre ellas, sin pagar su coste de maná. Mientras que Tali, siempre que ataque, exiliamos la primera carta de la biblioteca de cada jugador. Luego, podemos lanzar cualquier cantidad de hechizos de entre esas cartas sin pagar sus costes de maná. En una mesa de 4 jugadores con nuestro comandante, en el mejor de los casos con Etali son 8 cartas las que podemos lanzar. Teránica, veterana agroniense, cuando ataca nos endereza otras criaturas objetivo que controlamos. Hasta el final del turno, esa criatura tiene una fuerza y resistencia base de 4 y gana la habilidad de Indestructible. Para ser sincero, es una carta que cuando la empecé a probar, la empecé a testear, lo hice pensando en que probablemente iba a ser de las candidatas a salir de los mazos, pero cumple el mismo rol que reconocimiento. Nos permite atacar sin miedo a que nuestras criaturas sean destruidas al ser bloqueadas. El hecho de darle Indestructible a nuestro comandante y a otra criatura importante para nuestra estrategia, de baja resistencia, como puede ser Delina, de quien ya hablaremos, es muy importante. Además, endereza criaturas sin sacarlas del combate, lo que puede ser relevante con Aurelia, de quien también hablaremos más adelante. La espada de los egos es un equipo que se baja con 2 y se equipa con 4, que otorga la siguiente habilidad. La criatura equipada tiene la habilidad de Miriada. Para quienes no conozcan esta habilidad, se las explico. Siempre que una criatura con Miriada ataque, por cada oponente que no sea el jugador defensor, podemos poner en el campo de batalla una ficha que es copia de esa criatura tirada y atacando a ese jugador o a un planeswalker que controle. Exilia las fichas al final del combate. Básicamente, con nuestro comandante en mesa, la criatura original equipada con la espada de los egos, estaría atacando un jugador y pondríamos dos copias de esa criatura atacando a cada oponente. Además, si son criaturas que tienen efectos al entrar o al salir del campo de batalla, se disparan también. Delina, la maga salvaje, también está acá para crear tokens. Siempre que Delina, maga salvaje, ataque, elegimos una criatura objetivo que controlamos y luego tiramos un dado de 20. Si el resultado va de 1 a 14, creamos una ficha girada y atacando, que es una copia de la criatura que elegimos, excepto que no es legendaria y tiene lo siguiente. Exilia a esta criatura al final del combate. Y si el resultado va de 15 a 20, creamos una de esas fichas y tiramos nuevamente el dado. Por último, Brenna la demagoga y Karasikar son dos criaturas que introducen la política dentro de la mesa. Algo que nunca debemos dejar de lado. Con Karasikar podemos tapear criaturas que amenacen nuestro ataque al ser buenas bloqueadoras. Criaturas fuertes o criaturas con death touch, por ejemplo. Pero también cuando nuestros oponentes ataquen a otro de mis oponentes, podrán robar cartas y nosotros también. Algo similar con Brenna. Que son criaturas que buscan disuadir a nuestros oponentes a no atacarnos a nosotros y obtener una ventaja. Y que si está nuestro comandante en mesa sería una doble ventaja. Recordemos que todas las criaturas de las que hablamos ahora, con nuestro comandante en mesa, trierean dos veces sus habilidades. O sea, una vez adicional. Y pasemos ahora a hablar de la siguiente estrategia. O la primera estrategia, mejor dicho, que son tokens. Yishin nos otorga la posibilidad de crear tokens de forma constante y algunas veces de forma muy masiva. Los tokens serán herramientas que iremos utilizando no solo para robar cartas, sino para que nuestros ataques cada vez sean más sustanciales y letales. Hay muchas cartas que crean tokens al atacar. Lo que se dispararán una vez adicional con Yishin en el campo de batalla. Algunas de ellas son la héroe de la fortaleza del filo. La cual tiene dos habilidades que se disparan al atacar. La primera es grito de batalla. Siempre que esta criatura ataque, cada otra criatura atacante obtiene más 1, más 0 hasta el final del turno. Y la segunda, que pone dos fichas de criaturas soldados blancas 1-1 giradas y atacando. Krenko, líder de la Calle Ojalata, reimpreso en los mazos pre-cons de Kamigawa, Minastía de Neón, tiene la siguiente habilidad. Siempre que ataque, le ponemos un contador más 1-1. Luego, creamos una cantidad de fichas de criaturas trasgos rojas 1-1, igual a la fuerza de Krenko. Adeline, cataraf fulgurante, que cuando atacamos nos permite crear una ficha de humano blanco 1-1 que está girada y atacando por cada oponente. Dentro de la misma idea está Brimas, que al atacar ponemos una ficha de gato soldado blanca 1-1 con vigilancia y atacando. Udvara es un dragón que se multiplica de forma exponencial, en especial con Isshin en el campo de batalla. Siempre que un dragón que controlamos ataque, creamos una ficha de criatura dragón roja 6-6 con la habilidad de volar. Más riquet, a pesar de que no soy fan de los Planeswalker, en Commander, este hace muy bien su trabajo. Entrando inmediatamente podemos lanzar al menos 2 con la finalidad de crear hartos tokens. Siempre que uno o más criaturas que sean fichas, que no sean fichas, ataquen este turno, creamos esa misma cantidad de fichas de criaturas soldadas blanco 1-1 giradas y atacando. El más 1 protege a nuestro comandante u a otra criatura importante que fuese a atacar al darle indestructibilidad al final del turno. Otras cartas que funcionaron bastante bien para crear tokens son la garras del capitán, un equipo que se baja con 2 y se equipa por 1, que entrega la siguiente habilidad. Siempre que la criatura equipa de ataque, pone en el campo de batalla una ficha de criatura aliado core blanca 1-1 girada y atacando. La supremacía mardú, este encantamiento en cual podemos tutorial de las mismas formas que reconocimiento, tiene la siguiente habilidad. Siempre que una criatura que controlas que no sea ficha ataque, pone en el campo de batalla una ficha de criatura trasgo roja 1-1 girada y atacando. Durante los testeos, este encantamiento se descontroló rápidamente. Se atacaba con 5 criaturas que no eran tokens, me permitía crear 10 tokens atacando si tenía el comandante en mesa. Y se descontroló más de alguna vez, de forma ya exponencial, con la siguiente carta que es flota a la carga. Que es un conjuro de costes solo 1 blanco que también dio unos excelentes resultados. Este conjuro tiene esfuerzo. Lanzar la flota a la carga cuesta 1 y color o más por cada objetivo después del primero. Hasta el final del turno, cualquier cantidad de criaturas objetivos ganan cada una la siguiente. Siempre que esta criatura ataque, pone en el campo de batalla una ficha de criatura soldado blanca 1-1 girada y atacando. Como les comenté, dentro de los testeos registrados, registré algunos testeos, un ataque que fue con supremacía mardo en el campo de batalla. Y ataqué con 5 criaturas que no eran tokens y 9 criaturas tokens. Antes de atacar, lancé la flota a la carga pagando 7, un total de 7, el coste y 6 de esfuerzo. De esfuerzo. Y como Isshin estaba en el campo de batalla, generé en total 14 criaturas soldados blancas atacando y 10 criaturas trasgos rojas 1-1 girada y atacando. Adicionales a las 13 criaturas que ya estaban atacando. O sea, fue brutal ese ataque. Bueno, y como dije en un principio, al jugar token buscamos crear herramientas no solo para generar cuerpos para atacar, sino para obtener otro tipo de ventajas, como ventaja de cartas. Por ejemplo, Skullclamp, que yo creo que es una carta staple en tokens o en mazos con hartas criaturas chicas, que básicamente nos va a permitir ir robando de a dos cartas cuando uno de nuestros tokens muera. Y como generalmente los tokens son 1-1, van a morir al momento que le equipemos a Skullclamp. Y otra carta que dio muy buenos resultados fue Conectar con lo prohibido. Un instantáneo de coste 2, 1 negro y 1 incoloro, que como coste adicional para lanzar este hechizo podemos sacrificar una o más criaturas. Cuando lo hagamos, se copiamos este hechizo por cada criatura sacrificada de esta manera. Y el hechizo dice, roba una carta y pierde una vía. Y también es un muy buen motor de robo. Ahora, ¿cómo transformamos nuestros tokens en una horda aún más letal? Esto lo hacemos con cartas como Hellraider, Jefe de las Hordas Brutal y El Desfile de la Calamidad. Todas estas cartas nos permiten hacer daño solo por el hecho de atacar. Estas tres cartas se disparan al momento de atacar y por cada criatura que ataca, hacemos un punto de daño al jugador defensor. Y Shin en mesa hará su gracia haciendo que sean dos puntos de daño en vez de uno. El Desfile de la Calamidad funciona a la perfección, porque la gran mayoría de los tokens que creamos son de fuerza 1. La segunda forma es aumentar la fuerza de nuestros tokens. Existen los emblemas, todos sabemos, existen todos esos encantamientos que le dan más 1, más 1 a nuestras criaturas, etc. Pero una de las formas de hacerlo aprovechando al comandante es con cartas como Animosidad Compartida, encantamiento que siempre que una criatura que controlas ataque, obtiene más 1, más 0 hasta el final del turno por cada otra criatura atacante que comparta tipo de criatura con ella. Los tokens suelen, como van de pequeñas tribus, siempre vamos a estar creando 6, 6 trasgos, 5 humanos, etc. Y entre ellas se van a dar fuerzas. Marton Stronghold es una criatura que cuando ataca, las otras criaturas atacantes obtienen más 1, más 1 hasta el final del turno por cada otra criatura atacando que no sea Marton. O sea, si te ataco con 6 criaturas y una de esas Marton, las otras 5 van a ganar más 5, más 5. Y Adriana, la capitana de la guardia, la cual tiene mili. Siempre que esta criatura ataque, obtiene más 1, más 1 hasta el final del turno por cada oponente al que atacaste con una criatura este combate. Además tiene la siguiente habilidad. Las otras criaturas que controlas tienen la habilidad de mili. Y recordemos que si una criatura tiene varias instancias de mili, cada una se dispara por separado. Bueno, hablamos harto de los tokens, de las cartas que son para soportar ahí la estrategia, pero ahora pasemos a hablar de Voltron. Pero antes de ir a ella quería recordarles a todos suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan los videos que estamos preparando para ustedes. Y bueno, lo primero y más obvio es que hay que jugar las cartas que son soportes imprescindibles para la estrategia Voltron. Cartas que den protección, aumenten la fuerza de nuestra criatura, den Double Strike, Double Strike que es importantísimo si queremos matar con daño comandante, den evasión a una criatura. No vamos a nombrar estas cartas para que el video nos quede tan largo, sino que nos vamos a enfocar en cartas específicas para Isshin. Pero les vamos a dejar un link en la descripción con cartas que nosotros encontramos que son staples en estos colores para jugar Voltron. Sí, y solo para nombrar algunas, si ahora la rabia, está Abril la Armeria, que básicamente es un tutor de aura o equipo. SRAM, que es una criatura de muy bajo coste, uno blanco y uno, y cada vez que casteamos un aura, un equipo o un vehículo robamos una carta. Y por supuesto, jugar las auras y equipos como las espadas. Las espadas son las cartas que uno piensa cuando quiere empezar a armar algo Voltron. Al final uno se da cuenta que hay unas mejores que otras, pero ahí vamos a dejar el listado en un link. Pero primero, veamos algunos samuráis que disparan habilidades cuando un samurái o guerrero ataca solo. Recordemos que nuestro comandante es samurái. Son los gatos samurái, oh sí! Además recordar que en la mayoría de los casos, la idea es que nuestro comandante, al ser Voltron, ataque solo. Y algunas de estas cartas que aparecieron ahora en Kamikawa Dinastía de Neón, son el Ikanho Exampler, que otorga más uno más uno hasta el final del turno, el Capitán Azari, que otorga más uno más cero hasta el final del turno, por cada samurái o guerrero que controlemos, y Heiko, que nos permite castear un artefacto objetivo del cementerio, lo que es ideal para recuperar en algunos equipos importantes que hayan sido destruidos. Imperio Azul Dupder nos permite girar criaturas, evitando las bloqueadoras peligrosas. Norika, Yamazaki de Poet, nos permite castear un encantamiento objetivo desde el cementerio, ideal para recuperar alguna pieza clave como puede ser algún aura, o por ejemplo reconocimiento, que ya hablamos de ella. El Selfless Samurai da Lifelink, además, si lo sacrificamos, un samurái objetivo obtiene indestructibles hasta el final del turno, ideal para proteger a nuestro comandante. Recordemos que todos los samuráis que hemos nombrado en este minuto, estas habilidades se disparan una vez que una criatura, samurái o guerrero ataque sola, por ende, con nuestro comandante en mesa, estarían disparándose una vez adicional. Godo y Reiju son dos criaturas que permitirán obtener una fase de combate adicional. Godo es perfecto para este mazo. Primero, porque al entrar al campo de batalla nos permite tutorial un equipo. Y segundo, porque cuando Godo ataque por primera vez cada turno, lo enderezamos junto a todos los samuráis que controlamos, y después de esta fase obtenemos una fase de combate adicional. Reiju, por su parte, cada vez que un guerrero o samurái que controlemos ataque solo, lo enderezamos, y si es nuestra primera fase de combate este turno, después de esta fase obtenemos una fase adicional. Quisiera dejar en claro acá que nuestro comandante se va a trigerear una vez adicional, pero para la tercera fase de combate, o sea, la primera se va a girar, nuestro comandante va a atacar, se van a disparar estas habilidades, lo vamos a enderezar, vamos a tener una fase nueva, y para la tercera fase de combate nuestro comandante va a estar girado. Pero como es Voltron, generalmente vamos a tener algún equipo que le otorga vigilancia. Evitando el problema de que esté girado. Y este problema que se genera, vamos a conversarlo más adelante en este mismo video, cuando estemos viendo el tema de las fases adicionales de ataque. Otra habilidad que hizo bastante daño cuando estuvimos testeando este comandante de forma Voltron, fue Exaltado. De todas formas, jugar en torno a la habilidad de Exaltado yo no lo encuentro muy aconsejable con este comandante, pero sí es un muy buen complemento. Cartas como el Arcángel Sublime es durísimo, porque tiene Exaltado, y para quienes no conozcan esta habilidad, es la siguiente. Siempre que una criatura que controla el ataque sola, esa criatura obtiene más uno más uno hasta el final del turno. Pero además el Ángel le da Exaltado a las otras criaturas que controlamos. Y si una criatura tiene varias copias de Exaltado, cada una se dispara por separado. Entonces, por ejemplo, si tenemos tres criaturas con Exaltado, atacamos con nuestro comandante, se va a disparar cada una de esas Exaltado una vez adicional. Entonces nuestro comandante va a obtener más seis, más seis hasta el final del turno. Otras cartas con Exaltado que funcionaron bastante bien como complemento a la estrategia Voltron fueron la Catedral de Guerra y el Reconocimiento Angelical. La Catedral de Guerra es una tierra que entra girada y otorga Mara Incoloro, pero tiene Exaltado. Y el Reconocimiento Angelical es un encantamiento deseado con uno blanco y tres. Cada vez que una criatura que nosotros controlamos ataque, podemos girar una criatura objetivo, así que con nuestro... Ya no está de más de decirlo, que con nuestro comandante giraríamos dos. Y también da Exaltado. Y Shin le saca mucho provecho al ataque. Es por eso que jugar fases de ataque extra es el complemento perfecto para cualquier estrategia que queramos armar con él. Por ejemplo, Tokens o Voltron. Pero también podemos armar un mazo que busque ganar a través de las fases de ataque extras, echando a mano a algunas de las criaturas que hablamos al principio de este video, que las denominamos Cartas Comunes. Comunes a cualquier estrategia, no que sean cartas de rareza común. Lo primero que podemos echar mano es algunas cartas clásicas para obtener fases de ataque extra, como lo es agresión con agravantes, este encantamiento que pagando 5 manás, 2 rojos y 3 incoloros, nos endereza a todas las criaturas que controlamos. Y después de esta fase, hay una fase de combate adicional, seguida de una fase principal. O conjuros, como Ola de Agresión o Asalto Implacable. Son clásicos conjuros para obtener fases de ataque adicionales. Pero lo que en verdad buscamos es aprovechar lo mayor posible a Isshin. Es por eso que queremos atacar con criaturas que den fases de ataque adicionales, por el hecho de atacar, para que se disparen una vez adicional con nuestro comandante. Es por eso que criaturas como Scorch of the Prone, criatura que curiosamente, a pesar de ser relativamente nueva, no existe en español, atendido que solo ha salido en Conspiracy, Mystery Booster, Retail Edition Foils y The List. Esta criatura, cuando ataca por primera vez cada turno, si está atacando al jugador con más vida o empatado con el jugador que tiene más vida, enderezamos todas las criaturas atacantes. Y después de esta fase, hay una fase de adicional de combate. Aquí, The Battle Squad hace algo parecido, pero se dispara cuando atacamos con una criatura modificada y solo enderezamos las criaturas modificadas que controlamos. Algo que si estamos jugando Voltron, no es problema alguno. Otra criatura es Aurelia, la líder de guerra, que cuando ataca por primera vez, cada turno, enderezamos las criaturas que controlamos y después hay una fase adicional de ataque. Ya lo dijimos antes, pero lo vamos a repetir. El problema con estas criaturas y Shin es que no generan el efecto deseado. Si atacamos con alguna de ellas y nuestro comandante en mesa, sucederá lo siguiente. Enderezamos nuestras criaturas y después hay dos fases adicionales de ataque. A la tercera fase de ataque, o la segunda adicional, nos vemos en el problema que nuestras criaturas están giradas. Y la solución a este problema es Vigilancia. Resurgimiento es la carta más brutal al respecto, por lo menos de cuando yo empecé a testear, la más brutal porque generalmente ganaba. El problema que tiene es que es una solución que solo la podemos usar una sola vez, pero como dije, generalmente ganaba cuando lo jugaba o desquedaba con la mesa demasiado a mi favor. Es un juego con juro que dice lo siguiente. Las criaturas que controlas ganan la habilidad de dañar primero y vigilancia hasta el final del turno. Después de esta fase principal, hay una fase de combate adicional seguida de una fase principal. Por tanto, nuestras criaturas tendrán Vigilancia durante todo el turno, habilidad que podemos aprovechar durante las fases de combate adicionales que nos entregan tanto Resurgimiento como las que nos entregan Aurelia y las otras criaturas que ya nombramos. Algunas cartas que nos otorgan vigilancia de forma permanente a todas nuestras criaturas encontramos la Bendición de Serra, Resistir las Arenas y Siempre Alerta. Existen muchas otras, pero en términos de coste de maná me parecen las más eficientes para nombrar. Quisiera reiterar que esto de jugar fases de ataque extra puede ser una estrategia por sí sola si tenemos en consideración algunas de las criaturas que revisamos al principio u otras, pero también es un complemento muy bueno para la generación de tokens y claramente para Voltron especialmente por el tema del daño comandante que nos permitirá llegar más fácil a matar a alguien a pesar de que se haya escapado ganando vidas necesitamos pegarle solo 21. También jugamos negro, así que jugamos ahí también poner infect de repente de manera sorpresiva. Bueno comandantes, esto ha sido todo les quisiera recordar que pronto se vienen otros decktechs de Neon Dynasty o Dinastía de Neon me gustaría saber qué cartas están jugando ustedes con Isian qué estrategias están utilizando estamos constantemente leyendo todos sus comentarios y quisiera dejarlos a todos ustedes invitadísimos a nuestras redes sociales las que se encuentran en pantalla y en la descripción de este video recordarles darle like al video suscribirse al canal y que nos recomienden con sus amigos hasta la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!